I already know what my sense is. Rocío Nale, secretaria de Energía, detalló que la policía cibernética identificó varias cuentas que difundieron en redes sociales información dudosa que incitaba a la gente a realizar compras de pánico de gasolina. Este jueves Rocío Nale visitó la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, donde reconoció que el abastecimiento de combustible a través de pipas es más lento, por lo que explicó que de las 600.000 pipas que tiene petróleos mexicanos Pemex, más de 3.400 son rentadas. Las Pemex tiene 1.600 pipas y rentó 3.400 más, o sea, estamos hablando de 5.000 pipas, aparte gasolineras que tienen sus propias pipas están moviendo el producto, si es más lento que el ducto, si es un poco más lento. Hoy en la refinería de Minatitlán revisamos que las pipas cargan las 24 horas continuas. De 7.000 barriles por día de carga común, hoy arroba Pemex está surtiendo 15.000 barriles por día en esta terminal. Pulgar hacia arriba pic.twitter.com barra 210 a Ejai 5z, Rocío Nale, arroba Rocío Nale. Januario 11, 2019. La secretaria de Energía explicó que debido a que la refinería Lázaro Cárdenas está operando al 29% de su capacidad, el gobierno de la Cuarta Transformación invertirá, entre febrero y diciembre, 4.000 millones de pesos para rehabilitarla. En entrevista con Javier Alatorre, Rocío Nale advirtió que Petróleos Mexicanos Pemex cuenta con la capacidad para abastecer las gasolineras de la Ciudad de México, y agregó que las compras de pánico vaciaron en dos horas los tanques de almacenamiento de los centros de servicio. Se empezó a crear una psicosis o un miedo, pánico en México, no teníamos problemas en Ciudad de México. La jefa de gobierno anuncia que incluso detectaron vía redes algunas cuentas, la policía cibernética, donde estuvieron agitando a la gente para las compras de pánico. La secretaria de Energía comentó que las personas de Ciudad de México fueron incitadas a través de redes sociales a realizar compras de pánico, por lo que explicó que las cisternas que hay en las gasolineras se vacían aproximadamente en 12 horas, pero que tras la alerta de falta de producto se terminaron en dos horas. Vamos a comparar la parte de tres años de la entrevista que me realizó a Javier, a la Torrién. A informe que Canel. PIC.twitter.com barra 1 L7 M6 1 KK, Rocío Nale, arroba Rocío Nale, Januari 10, 2019 con información de The México News, El Financiero y la cuenta de Twitter de Rocío Nalefoto, Artemio Guerra B A Z C U A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.